¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo imaginándote A ti, besando mis labios No más fuerte, cómo puede ser, cómo puede ser Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo, imaginándote, a ti, besando mis labios